Bienvenidos amigos de Cristianos al Día, soy Esaú Mejía. Quiero que ustedes vean algo muy lamentable que ha enseñado el hijo de Ana y Guillermo Maldonado. Ahora está en la iglesia de su mamá como uno de los pastores o líderes. Y aclaro de inmediato que este video no es nada personal contra ese chico. Por el contrario, yo siento mucha pena por él, por lo confundido que está en muchas cosas. Y sinceramente yo espero que Dios lo ilumine. ¿Qué fue lo que dijo él durante una prédica enseñando sobre la oración o intercesión a Dios? Él dijo lo siguiente. Si yo estoy intercediendo sin una cabeza, a mí me puede venir destrucción. Esto es señores, señal de una secta. Noten cuando el joven dice que si usted está intercediendo sin una cabeza, Es decir, en este caso, si usted intercede fuera del liderazgo o cobertura de Ana Maldonado como miembro de su iglesia, que usted pueda ser, a usted le puede venir destrucción. Si yo estoy intercediendo sin una cabeza, a mí me puede venir destrucción. ¿Ustedes pueden imaginar el miedo o dependencia o preocupación que esto puede provocar a algunas personas hacia Ana Maldonado? Estas personas que asisten a su iglesia. Bueno, para mí no es una iglesia. ¿Quién le dijo a este chico que Ana es la cabeza de algún creyente? Pero eso no es todo. Lo peor viene ahora. Presten mucha atención porque ahora lo que va a decir este chico sobre la expulsión de demonios, la autoridad sobre los demonios, a mí casi me vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque la autoridad que está sobre esta casa, que es la profeta Ana. ¿Notaron cómo este chico señala a Ana Maldonado como la autoridad espiritual y le da un lugar que no le corresponde? ¿Cómo sabemos que este joven está haciendo eso? Por lo que va a decir a continuación. Miren esto. Ella es la persona que me va a dar a mí la autoridad para ir y echar fuera a ese demonio. Ustedes notaron la herejía, la falsa enseñanza que acaba de decir este chico. Ana Maldonado es quien habilita, quien faculta o le da a las personas de su iglesia la autoridad o poder para echar fuera demonios. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes lo siguiente y si usted pertenece a esas organizaciones. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Desde cuándo un ser humano puede darle el poder a otro ser humano para que eche fuera demonios? ¿Desde cuándo Ana Maldonado tiene el nivel igual a Dios o los méritos igual a Cristo? ¿Yo no sabía que Ana Maldonado daba autoridad a los demás para echar fuera demonios? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto porque quizás es que yo estoy leyendo una Biblia diferente o estas personas tienen una Biblia distinta o están malinterpretando. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Miren discípulos, en el nombre de Ana Maldonado ustedes echarán fuera demonios. ¿Eso fue lo que le dijo Cristo? Claro que no. En Mateo 16, 17 Cristo dijo lo siguiente. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Luego en Mateo 28, 18 Jesús dice lo siguiente. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero miren luego esta belleza que dice Pablo en Efesios 1, 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, queridos hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia y de los creyentes? Entonces, ¿quién es que tiene la autoridad sobre los demonios y potestades? ¿Es Ana Maldonado o es Cristo? Presten mucha atención a esto porque esto no es poca cosa. Decir que si tú eres de la iglesia de Ana Maldonado, de alguna manera ella te da la autoridad para expulsar al demonio. Eso es una mentira y hay que tener mucho cuidado con eso y tenemos que abrir los ojos. Finalmente, ¿por qué yo estoy haciendo este tipo de videos? En esta comunidad de cristianos al día, nosotros como medio tenemos una profunda preocupación porque muchos creyentes en América Latina, creyendo que están asistiendo a iglesias a buscar de Cristo, realmente están asistiendo a centros u organizaciones que parecen sectas. Si una iglesia te dice que el pastor, el profeta o apóstol es la cabeza de la iglesia, te está mintiendo. Si te enseñan que dependes de la autoridad de esa persona para ejercer autoridad sobre los demonios, te está mintiendo. Si de alguna manera te enseña a que tu intercesión a Dios depende del liderazgo de esa persona, te está mintiendo. Lo único que eso puede provocar es que un simple ser humano pueda tener un poder o autoridad sobre ti que no debería. Y préstale mucha atención a esto. Esto es todo amigos de Cristianos al Día. Les habló Saúl Mejía. Les invito a suscribirse a este canal de Cristianos al Día y activen la campanita de notificaciones porque constantemente estamos subiendo videos para todos ustedes.